Amigos de fútbol para todos Concordia estamos en cancha del Depro para ver el gol de Pablo Russo, el gol de Libertad con el cual ganaba 1 a 0 desde el minuto 26 en el primer tiempo en pronunciamiento de visitante tras este centro de Pablo Berzelino llegaba el cabezazo de Pablo Russo que convertía para que Libertad empieza a ganar luego este partido se suspendía por falta de energía eléctrica en el estadio con las fuertes lluvias que caían en la noche del sábado este partido se terminará de jugar el día lunes a las 5 de la tarde Míralo, el fútbol para todos Concordia